Música Si, empiezan todas las semifinales que es de la primera división participando los equipos de allá de escalerillas y de insurgentes La semana pasada por ahí también tuvimos la final espectacular platíquenos que tal estuvo Pues ahí fue una, ahora si que nos sorprendió el marcador fue de 9-2 a favor de servicio FAS contra decoraciones morales Se nos viene el semifinal, nos comenta de escalerillas e insurgentes ¿Cómo vienen los equipos enrachados? Pues ahorita vienen los equipos de allá arriba de escalerillas e insurgentes vienen muy bien reforzados, traen mucha juventud y pues no hay favoritos ahí ¿Ese final se llevará a cabo en dónde? En Tangamanga 2, en el campo 3 de Pasto, 10 y 12